Gracias y bueno, una alternativa que tenemos ahí para disfrutar en este periodo de vacación. Y ahora le contamos que la Alcaldía de San Salvador, a través de la Dirección de Desechos Sólidos, realizó un plan de limpieza en todas las plazas y arterias del Centro Histórico de San Salvador y distritos del municipio, donde se espera recolectar, escuchen esto, un poco más de 450 toneladas de basura. Fueron alrededor de 240 empleados los que anticiparon o participaron en esta jornada. Además se utilizó 17 camiones compactadores, 2 retroexcavadoras y 3 camiones de volteo.